Últimas noticias, Ghosts, últimas noticias, bienvenidos a las últimas noticias de Ghost Recon, Breakpoint. Bueno mis queridos amigos y amigas, al fin os puedo contar un poquito más de lo que nos espera estos meses. Primero tengo malas y buenas noticias, malas que el parche que estaba supuesto para ponerse este mes se retrasa, se retrasa porque será un parche que vendrá junto al próximo parche. Y cuando es el próximo parche Tito, pues ya lo estáis viendo, el próximo parche será a mitad de julio, a mitad de julio, o sea nos queda un mes y unos días al menos de espera para todo este nuevo contenido. Pero eso sí, ya os dije, cuando viniese el nuevo contenido, vendría cargado de cositas, y no os mentir, aquí lo tenéis. El parche 2.1.0 que vendrá a mitad de julio, traerá la liberación de los compañeros de equipo IA. Sí, efectivamente, al fin, nos acompañarán nuestros amigos, nuestros nuevos amigos, vendrán a UROA. Yeah, veremos cómo, veremos cómo, porque me gustaría que vinieran acompañados de nuevas quests, de nuevas frases, de una IA que de verdad se notase como parte de la historia, y no simplemente unos compañeros que nos acompañen sin decir nada y disparando, no, me gustaría que fuera inmersivo como en el Waylands. Veremos, veremos. Corrección de errores y actualización de la calidad del juego en sí, ¿vale? De la salud del juego. Nuestra próxima actualización del Gunsmith, como hace poco se filtró, pero lo parchearon, ya os dije que eso no era normal, se podrán comprar en principio en la tienda de María, al fin, objetos de máxima dificultad, o digamos de máximo nivel, mejor dicho. De máximo nivel, preparándonos ya para la nueva incursión que incluirá equipo de aún más nivel. ¿Entendéis? Parece que María siempre va a ir un paso por detrás del equipo máximo del juego, que se podrá conseguir a nueva incursión, que por cierto, aún no se sabe nada de nada. Actualización PvP. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuevos mapas, nueva clase, acompañada seguramente de una nueva clase, ¿vale? Y nuevas correcciones. Ya veremos más al detalle cuando sepamos más cositas. Todas las correcciones planificadas en el 2.05, incluido la corrección para los pasos de reproducción actual del exploit del MDR. Llevamos desde el día 1 con esto, y es algo de las cosas que más me sacan de quicio. ¿Cómo puede ser que aún no esté solucionado? Pues no, aún no está solucionado. Y mucho más, mucho más. Ahí lo dejamos. Ya os puedo decir yo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Episodio 3, que incluye nuevas misiones y casi ya la resolución del país de las maravillas. ¿Qué será eso? ¿El final del juego? ¿Vale? Descubrir todos los secretos que nos guarda una Uroa. Y misiones de facción, que vuelvan las misiones de facción con un nuevo capítulo que ya veremos lo que pasa en él. Estamos cerca de la gran batalla final, creo yo. Nos dicen que están entusiasmados en incorporar todos estos cambios importantes en el juego y aprecian nuestra paciencia y comprensión, ¿vale? Mientras trabajan en todo esto. Bueno, al menos ya sabemos algo, por desgracia se va a retrasar un poco más de lo que dijeron, ¿vale? Ya se acerca el día donde volvamos a este juego a tope, que bien se lo merece. Pero tengo que decir que hay cosas que no me están gustando, ¿vale? Ya lo dije allá en el de Division 2, que lo avisaron por Reddit, y esto lo han avisado 10 minutos antes en los canales que tenemos, ¿no? O donde sea, para Delta Company, lo han avisado 10 minutos antes de esta información. O sea, se supone que la Delta Company es para que podamos preparar los vídeos e informaros lo antes posible y de lo mejor posible. Porque yo hoy ya tenía preparado un vídeo del Borrecon, cosa que ya se ha publicado, y ahora quiero que os enteréis de esto. O sea, me va a tocar hoy poner tres vídeos, sí o sí, porque esto es información de última hora, y en la familia quiero que lo sepáis los primeros. Pero bueno, esperemos que poco a poco, ¿vale? Y que debido a esta situación que por desgracia todos estamos viviendo, en la cual os deseo la mayor de la salud y de la felicidad que se pueda conseguir, por favor, cuidaros mucho y espero que ningún ser querido se vea afectado, ¿verdad? Por esta situación y que se consigan la cura ya y todo se calme, y allá pasa en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues, esperemos que, de verdad, después de esto, todo vuelva a la normalidad y nuestros juegos favoritos sean mimados como se merecen. Y hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, las últimas noticias del Borrecon Breakpoint. En un ratito nos veremos en directito pegando tiros en el Warzone, no me faltéis, espero que lo paséis genial también. Y nuevo directito grabado ya del otro día que hice del Dark Souls, estamos a tope en el canal. Mientras esperamos que nuestros ghosts se pongan a tono, se vuelvan otra vez a tope. Calidad máxima para este gran juego. Y luego, recordad, somos familia. Somos Ghost. Gracias por estar ahí. Soy un Ghost, un soldado de élite, entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!